Bienvenidos a este vídeo de GRANDLE. Yo soy Juan Luis Navarro, soy programador java y como objetivos voy a tratar de enseñaros a cómo instalar y configurar un proyecto GRANDLE. Voy a tratar de enseñaros a buscar la información necesaria en la documentación de GRANDLE, a saber manejaros por la documentación de GRANDLE, dónde están las cosas, a gestionar las dependencias del proyecto, de dónde hay que descargarlas, los tipos de repositorios que hay, a crear nuevas tareas de GRANDLE y a usar y configurar los plugins de java y application del core de GRANDLE. Este curso se ha dividido en tres bloques, un bloque de introducción, un bloque de GRANDLE que se va a dar la parte de GRANDLE que luego vamos a usar al generar y al configurar el proyecto GRANDLE. Y ya por último un último bloque que es generar y configurar el propio proyecto GRANDLE. Ya por último como requisitos realmente no son unos requisitos, son unas recomendaciones, se recomienda tener conocimientos acerca de la programación orientada a los objetos ya que vamos a estar tratando con lenguajes orientados a objetos como son Java y son GRANDLE y vamos a estar tratando, vamos a estar usando Java pues se recomienda tener conocimientos básicos de Java. Hasta aquí este vídeo de GRANDLE, espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo más sobre GRANDLE, haz clic en el botón y accede al curso en Open Webinars.